...que es un barrio que sabe que hay una chica que se junta con otras y que sale a pegarle a un montón de chicas, entre ellas a vos, a pegarle y amenazarlas y arruinarles la vida. Y no tiene explicación el porqué. Pero necesita un urgente abordaje de la justicia porque esto, los cronistas de policiales, terminamos yendo cuando hay un homicidio. Por eso. Tiene que ser antes. Yo creo, Vika, primero agradecerte mucho tu valentía. Como siempre cuando hay mujeres valientes dando su testimonio, para nosotros es muy importante porque tu valentía ayuda a que otras mujeres se sientan valientes, inspiradas y salgan a hablar. Eso es lo que muchas me agradecen. Muchas me dicen, Vika, gracias a vos, todas nos juntamos y podemos tener la valentía de salir a hablar. Porque no es que solamente me hablan, me pasan las capturas, los audios. Tengo audios de la chica amenazándolas. O sea, no termina más esto. Esto es muy importante. Yo solamente quiero que me ayuden y poder volver a tener mi vida normal. Poder ir al colegio, poder ir a estudiar, poder salir, irme, poder ir a trabajar. Tenés razón. No puedo estar así. Estás muy valiente y fuiste muy clara en la manera en que te expresaste. Y nosotros desde acá, como comunicadores, pedimos que minoridad intervenga. Que minoridad intervenga urgente antes de que esto pase a otro estadio y eso significa que alguien muera. Entonces, en esta situación me parece que lo más importante es desde acá y desde donde ustedes están ahora en este momento hablando, pedir a minoridad que urgentemente intervenga. Gracias, Mica. Gracias por tu valentía, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Sé que hoy van a empezar a cambiar algunas cosas. Seguro. Estoy segura de eso. Ojalá. Gracias, Nachito. Porque sinceramente no quiero estar más así, no quiero tener miedo, no quiero ni que mi mamá esté pasando esto, lo cual ella está pasando una enfermedad que no se puede estar así. No, mi amor. No, la verdad que yo no... Me entran preguntas que ni siquiera sé contestármelas porque no sé el motivo de tanta... Claro. ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me amigas? No, es que no lo hay. No lo hay. No entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, Mica, te abrazamos desde acá y te mandamos... Muchas gracias. Te mandamos muchos besos. Gracias, gracias, Nachito. Gracias, Renzo. Justicia de Menores de Morón interviene. Hay una fiscalía que se llama de responsabilidad penal juvenil que tiene que intervenir. No puede intervenir con un homicidio en este caso. O sea, con estos hechos, la sucesión de hechos, hay una chica que tiene un problema. Tiene 17 años, sí, pero tiene que intervenir el Estado.